De mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona Hoy dejaré de quererte Hoy dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona Hoy dejaré de quererte 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 Hoy dejaré de quererte